El fiscal general del estado, Jorge Winkler Ortiz, negó que vaya a renunciar al cargo tras la llegada de Cuitláhuac García Jiménez al gobierno del estado o que lo obliguen a hacerlo. Dijo no tener conocimiento de las solicitudes de juicio político en su contra que están en el Congreso del Estado y advirtió que podría buscar acudir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación de ser necesario. Hay una instancia legislativa, hay otra en el Poder Judicial y hay una instancia en la Suprema Corte de Justicia. No tengo conocimiento formal cuando sea notificado tomaré decisiones. Evidentemente estoy enfocado en la procuración de justicia y seguir trabajando te puede interesar. Sigue construcción del NIM en Texcoco hasta nuevo aviso. El fiscal general dijo que él buscará colaborar en materia de seguridad con García Jiménez, pues como parte de sus funciones está vigilar que se procure justicia, así como coordinarse con instancias tanto federales como locales. El fiscal apuntó que nadie puede obligarlo a renunciar, aunque reconoció que si existen los mecanismos legales para tratar de removerlo en el cargo, obviamente trataré de tomar cartas en el asunto. Y es que consideró que, en un estado de derecho cualquiera puede hacer señalamientos y promover los recursos legales que considere, reiterando en que quitar a un fiscal de su cargo no es una decisión de una sola instancia.